bien banda pues bienvenidos de nuevo aquí al canal de clips arte su canal y en esta ocasión vídeo rápido empezó el carro no me hizo ninguna falla pero me empezó a marcar lo que es el testigo del alternador en el medidor los medidores entonces esto me alarmó un poquito así que le hablé por ahí un amigo eléctrico y me comentó que había que checar que hay que checar el automóvil porque podía pudiera ser que tuviera alguna falla el alternador por ahí me puse yo a checar lo que es este el voltaje del carro encendido por aquí les voy a poner el vídeo de mi carro y después voy a poner el de un amigo para que vean la diferencia el chiste es que el carro estaba metiendo voltaje de más pues como pudieron ver en el fragmento del vídeo esa era la lectura del eclipse ahorita que está el alternador dañado y esta es la lectura del eclipse de un amigo mío que es de guadalajara martín saludos martín gracias por por el paro y me mandó esta lectura del carro de él y si se fijan está muchísimo más abajo que el mío entonces el alternador de él si está funcionando de manera correcta este checo con las luces prendidas y ya con la con ralente estabilizado ya están 800 revoluciones ahora lo voy a acelerar un poquito ahorita ya por aquí está están mis amigos del taller team héctor aquí de la ciudad y éste nos dimos cuenta ahorita que quitó por ahí el conector del alternador que ya estaba está fundido no está fundido el cable alternado del alternador el conector y el pin el pin ya estaba bastante dañado entonces ahorita lo que se va a hacer es que van a quitar el alternador se lo van a llevar lo van a revisar y vamos a ver si se puede arreglar y si se puede arreglar pues lo arreglamos de actor sino pues a comprar otro comprar otro entonces es importante que revisen esta esta parte de su automóvil en cuanto les prende el foquito este checar o tenerla la costumbrita de checar el voltaje al checar el voltaje de su batería cuando está aprendiendo el carro no tiene que subir arriba de 15 por aquí en el manual lo tengo viene el en inglés pero bueno aquí nos dice que debe de estar marcando aproximadamente 14.4 volts entonces éste estaba marcando en frío 15 49 lo que es bastante y ya cuando se calentaba 15 02 este y aquí le pregunto a los expertos que fallas puede ocasionar esto héctor el que esté metiendo más voltaje el alternador puede dañar hasta la computadora fundirte a los focos hay que tener cuidado y hay que estar checando periódicamente el voltaje ok en este caso 14.50 está bien 15 puede dar a mucho ok bueno entonces afortunadamente no pasó nada de eso no se fundieron ni fusibles ni cables ni nada ni ni computadora que es lo más feo que pudiera haberse haber pasado entonces para estar checando ya yo los al ratito más en el vídeo vamos a ver qué pasó a ver aunque aquí se ve como está ya quemó aquí debería haber un piba y va a un pin ya no está el pin entonces significa que se dañó el regulador se dañó el regulador ya tiene sus añitos entonces pero bueno entonces seguimos con el vídeo ya les comento a ver qué fue lo que pasó listo banda pues ya quedó ya por aquí mi amigo héctor del taller team héctor y por ahí su ayudante ya quitaron el alternador se lo van a llevar para revisarlo por ahí se vio ya en el vídeo como acá como estaba el pin fundido aquí está el conector lo alcanzaron a sacar bien ya después se me va a decir si hay que cambiar este conector o o no entonces es bueno pues se tomó la decisión aquí con la ayuda de héctor de no comprar el alternador verdad completo únicamente acá lo repararon los profesionales y aquí se nota se le cambió regulador y valeritos y valeritos porque todo lo demás son piezas que no tienen desgaste entonces no tenía caso y ahorita por aquí lo van a lo van a montar y después nos hacemos las pruebas vamos a ver ayer voltaje ahora sí a ver que esté dando los 14 4 que debe estar dando aproximadamente entonces vamos a proceder al montaje pues de una vez se va a aprovechar también para cambiar lo que es la la banda y el alternador y que creo que también es del aire acondicionado por aquí está de una vez la otra todavía aguantaba pero de una vez truce así que pues bueno va a quedar el poderoso gt que ya luego por ahí le estaremos tomando unos vídeos con con el de aquí de mi estimado porque también tiene tiene por ahí un eclipse gt 2007 a 2007 por ahí que le conseguí y encantado encantado de enamorado de los eclipses y por ahí yo creo que vamos a estar haciendo el servicio de restauración de los faros recuerden que estos son los que restauré ahí en el canal entonces los de él están un poquito y amarillos un poquito bastante amarillos entonces vamos a dejar así como estos así van a quedar así si así van a quedar entonces ya por ahí van a ver en el vídeo el proceso en un vídeo futuro vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!